Hola, ¿qué tal? Para que las afirmaciones de este audio sean más eficaces, repite verbal o mentalmente cada afirmación, creyendo que son verdades absolutas. Hazlo con convicción, y si al principio te cuesta trabajo esto de la convicción, comienza fingiendo que al fin de cuentas, una de las leyes de la mente es que todo lo que comenzamos fingiendo, lo terminamos creyendo. Por cierto, puedes decir estas afirmaciones mientras estás haciendo las tareas del hogar, paseando el perro, tomando una ducha, etcétera, etcétera. O si lo prefieres, puedes estar sentado o acostado en un estado de relajación. Solo repite cada afirmación con certeza y convicción. Comencemos. Soy un emprendedor élite. Siempre obtengo grandes éxitos, triunfos y victorias. Soy un emprendedor élite. Siempre tengo éxito en todo lo que me proponga. Soy un emprendedor élite. Lo logro de manera fácil, rápida y divertida. Soy un emprendedor élite. Genero todo el éxito que necesito. Soy un emprendedor élite. Beneficio al mundo con mi emprendimiento. Soy un emprendedor élite. Soy un emprendedor élite. Logro todas mis metas, objetivos y proyectos. Soy un emprendedor élite. Soy un emprendedor élite. Soy un emprendedor élite. Soy el mejor emprendedor del mundo. Soy un emprendedor élite. Todos los días produzco riqueza. Soy un emprendedor élite. Permanentemente construyo riqueza. Soy un emprendedor élite. Soy un emprendedor élite. Es mi hábito producir éxito. Soy un emprendedor élite. Es mi hábito producir éxito. Tengo prosperidad en grandes cantidades. Tengo prosperidad en grandes cantidades. Soy un emprendedor élite. Todo me sale bien. Soy un emprendedor élite. Genero grandes oportunidades. Soy un emprendedor élite. Soy un emprendedor élite. Obtengo más éxito rápidamente. Soy un emprendedor élite. Quito cualquier obstáculo y sigo avanzando. Soy un emprendedor élite. Tengo el hábito de prosperar y generar éxito. Soy un emprendedor élite. Soy un verdadero profesional. Soy un emprendedor élite. Soy un emprendedor élite. Disfruto mucho el proceso de tener éxito. Soy un emprendedor élite. Avanzo más rápido a mis metas. Soy un emprendedor élite. Tengo muchísimo más éxito. Soy un emprendedor élite. Tengo éxito fácilmente. Soy un emprendedor élite. Siempre supero mis metas. Soy un emprendedor élite. Emprender me encanta y me fascina. Soy un emprendedor élite. Soy un emprendedor élite. Concreto todas las oportunidades que se me presentan. Soy un emprendedor élite. Genero prosperidad y felicidad. Soy un emprendedor élite. Es mi costumbre producir mucho éxito. Soy un emprendedor élite. Soy un emprendedor élite. Soy un emprendedor élite. Mi mentalidad es de excelencia. Soy un emprendedor élite. Genero motivación y más éxito. Soy un emprendedor élite. Vivo como un emprendedor élite. Soy un emprendedor élite. Soy un emprendedor élite. Soy de lo mejor. Soy un emprendedor élite. Tengo mucho éxito. Soy un emprendedor élite. Soy un emprendedor élite. Soy un emprendedor élite. Mis habilidades son de excelencia. Soy un emprendedor élite. Soy un emprendedor élite. Soy de alta excelencia. Soy un emprendedor élite. Soy un emprendedor élite. Soy un emprendedor élite. Siempre logro mucho más de lo planeado. Soy un emprendedor élite. Soy un emprendedor élite. Siempre avanzo más rápido de lo esperado. Soy un emprendedor élite. Resuelvo cualquier situación que se me presente. Soy un emprendedor élite. 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 Élite. Siempre triunfo rápidamente. Soy un emprendedor élite. Mis negocios crecen rápidamente. Soy un emprendedor élite. Vivo en excelencia. Soy un emprendedor élite. Triunfo más rápido. Soy un emprendedor élite. Disfruto mucho emprender. Soy un emprendedor élite. Diseño estrategias de éxito. Soy un emprendedor élite. Tengo grandes habilidades. Soy un emprendedor élite. Vivo en prosperidad. Soy un emprendedor élite. Vivo en excelencia. Soy un emprendedor élite. Mis estrategias son de éxito. Soy un emprendedor élite. Tengo éxito todo el tiempo. Soy un emprendedor élite. Soy un emprendedor élite. Genero mucha prosperidad. Soy un emprendedor élite. Soy un emprendedor élite. Genero riqueza rápidamente. Soy un emprendedor élite. Soy un emprendedor élite. Logro todo lo que me propongo. Soy un emprendedor élite. En todo momento tengo más éxito. Soy un emprendedor élite. Soy un emprendedor élite. Soy un emprendedor élite. Todas mis estrategias son de gran éxito. Soy un emprendedor élite. Soy un emprendedor élite. Siempre tengo éxito en todo lo que me proponga. Soy un emprendedor élite. Siempre tengo éxito en todo lo que me proponga. Soy un emprendedor élite. Soy un emprendedor élite. Lo logro de manera fácil, rápida y divertida. Soy un emprendedor élite. Genero todo el éxito que necesito. Soy un emprendedor élite. Soy un emprendedor élite. Beneficio al mundo con mi emprendimiento. Soy un emprendedor élite. Manejo perfecto el proceso de emprender. Soy un emprendedor élite. Soy un emprendedor élite. Logro todas mis metas, objetivos y proyectos. Soy un emprendedor élite. Todo el tiempo tengo éxito. Soy un emprendedor élite. 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 Lo que hago es sumamente importante. Soy un emprendedor élite. Soy un emprendedor élite. Obtengo prosperidad en grandes cantidades. Soy un emprendedor élite. Todo me sale bien. Soy un emprendedor élite. Soy un emprendedor élite. Genero grandes oportunidades. Soy un emprendedor élite. Obtengo más éxito rápidamente. Soy un emprendedor élite. Soy un emprendedor élite. Quito cualquier obstáculo y sigo avanzando. Soy un emprendedor élite. Tengo el hábito de prosperar y generar éxito. Soy un emprendedor élite. Soy un emprendedor élite. Soy un emprendedor élite. Soy un emprendedor élite. Disfruto mucho el proceso de tener éxito. Soy un emprendedor élite. Avanzo más rápido a mis metas. Soy un emprendedor élite. Tengo muchísimo más éxito. Soy un emprendedor élite. Tengo éxito fácilmente. Soy un emprendedor élite. Siempre supero mis metas. Soy un emprendedor élite. Emprender me encanta y me fascina. Soy un emprendedor élite. Disfruto enormemente del emprendimiento. Soy un emprendedor élite. Concreto todas las oportunidades que se me presentan. Soy un emprendedor élite. Genero prosperidad y felicidad. Soy un emprendedor élite. Es mi costumbre producir mucho éxito. Soy un emprendedor élite. Soy un ser de alta excelencia. Soy un emprendedor élite. Mi mentalidad es de excelencia. Soy un emprendedor élite. Genero motivación y más éxito. Soy un emprendedor élite. Soy un emprendedor élite. Vivo como un emprendedor élite. Soy un emprendedor élite. Todo el tiempo produzco abundancia. Soy un emprendedor élite. Soy un emprendedor élite. Soy un emprendedor élite. Soy un emprendedor élite. Soy de alta excelencia. Soy un emprendedor élite. Mis habilidades son de excelencia. Mis habilidades son de excelencia. Soy un emprendedor élite. Soy un emprendedor élite. Siempre logro lo que me propongo. Soy un emprendedor élite. Soy de alta excelencia. Soy un emprendedor élite, constantemente genero abundancia Soy un emprendedor élite, siempre logro mucho más de lo planeado Soy un emprendedor élite, siempre avanzo más rápido de lo esperado Soy un emprendedor élite, resuelvo cualquier situación que se me presente Soy un emprendedor élite, lo que hago es sumamente valioso para el mundo Soy un emprendedor élite, siempre tengo más éxito del esperado Soy un emprendedor élite, siempre triunfo rápidamente Soy un emprendedor élite, mis negocios crecen rápidamente Soy un emprendedor élite, vivo en excelencia Soy un emprendedor élite, triunfo más rápido Soy un emprendedor élite, disfruto mucho emprender Soy un emprendedor élite, diseño estrategias de éxito Soy un emprendedor élite, tengo grandes habilidades Soy un emprendedor élite, vivo en excelencia 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 son de éxito. Soy un emprendedor élite, tengo éxito todo el tiempo. Soy un emprendedor élite, mis estrategias son de excelencia. Soy un emprendedor élite, genero mucha prosperidad. Soy un emprendedor élite, siempre logro más de lo esperado. Soy un emprendedor élite, genero riqueza rápidamente. Soy un emprendedor élite, logro todo lo que me propongo. Soy un emprendedor élite, en todo momento tengo más éxito. Soy un emprendedor élite, a cada momento produzco mucha riqueza. Soy un emprendedor élite, todas mis estrategias son de gran éxito. Soy un emprendedor élite, siempre obtengo grandes éxitos, triunfos y victorias. Soy un emprendedor élite, siempre obtengo éxito en todo lo que me proponga. Soy un emprendedor élite, lo logro de manera fácil, rápida y divertida. Soy un emprendedor élite, genero todo el éxito que necesito. Soy un emprendedor élite, beneficio al mundo con mi emprendimiento. Soy un emprendedor élite, manejo perfecto el proceso de emprender. Soy un emprendedor élite, logro todas mis metas, objetivos y proyectos. Soy un emprendedor élite, todo el tiempo tengo éxito. Soy un emprendedor élite, soy el mejor emprendedor del mundo. Soy un emprendedor élite, todos los días produzco riqueza. Soy un emprendedor élite, permanentemente construyo riqueza. Soy un emprendedor élite, lo que hago es sumamente importante. Soy un emprendedor élite, es mi hábito producir éxito. Soy un emprendedor élite, obtengo prosperidad en grandes cantidades. Soy un emprendedor élite, genero grandes oportunidades. Soy un emprendedor élite, genero grandes oportunidades. Soy un emprendedor élite, soy un emprendedor élite. Soy un emprendedor élite, quito cualquier obstáculo y sigo avanzando. Soy un emprendedor élite, tengo el hábito de prosperar y generar éxito. Soy un emprendedor élite, soy un emprendedor élite, disfruto mucho el proceso de tener éxito. Soy un emprendedor élite, avanzo más rápido a mis metas. Soy un emprendedor élite, tengo muchísimo más éxito. Soy un emprendedor élite, siempre supero mis metas. Soy un emprendedor élite, disfruto enormemente del emprendimiento. Soy un emprendedor élite, disfruto enormemente del emprendimiento. Las oportunidades que se me presentan. Soy un emprendedor élite, genero prosperidad y felicidad. Soy un emprendedor élite, es mi costumbre producir mucho éxito. Soy un emprendedor élite, soy un emprendedor élite. Soy un emprendedor élite, mi mentalidad es de excelencia. Soy un emprendedor élite. Soy un emprendedor élite, vivo como un emprendedor élite. Soy un emprendedor élite, soy un emprendedor élite. Soy un emprendedor élite, soy de lo mejor. Soy un emprendedor élite, mis habilidades son de excelencia. Soy un emprendedor élite, soy de excelencia. Soy un emprendedor élite, siempre logro lo que me propongo. Soy un emprendedor élite, soy de alta excelencia. Soy un emprendedor élite, siempre logro mucho más de lo planeado. Soy un emprendedor élite, siempre logro más rápido de lo esperado. Soy un emprendedor élite, resuelvo cualquier situación que se me presente. Soy un emprendedor élite, soy de alta excelencia. Soy un emprendedor élite, lo que hago es sumamente valioso para el mundo. Soy un emprendedor élite, siempre logro más de lo esperado. Soy un emprendedor élite, siempre logro más de lo esperado. Soy un emprendedor élite, siempre logro más éxito del esperado. Negocios crecen rápidamente. Soy un emprendedor élite. Vivo en excelencia. Soy un emprendedor élite. Triunfo más rápido. Soy un emprendedor élite. Disfruto mucho emprender. Soy un emprendedor élite. Diseño estrategias de éxito. Soy un emprendedor élite. Tengo grandes habilidades. Soy un emprendedor élite. Vivo en prosperidad. Soy un emprendedor élite. Vivo en excelencia. Soy un emprendedor élite. Mis estrategias son de éxito. Soy un emprendedor élite. Tengo éxito todo el tiempo. Soy un emprendedor élite. Mis estrategias son de excelencia. Soy un emprendedor élite. Genero mucha prosperidad. Soy un emprendedor élite. Siempre logro más de lo esperado. Soy un emprendedor élite. Genero riqueza rápidamente. Soy un emprendedor élite. Logro todo lo que me propongo. Soy un emprendedor élite. En todo momento tengo más éxito. Soy un emprendedor élite. Soy un emprendedor élite. A cada momento produzco mucha riqueza. Soy un emprendedor élite. Todas mis estrategias son de gran éxito. Estaba.